hola qué onda gente estamos en un nuevo vídeo para el canal volví y miren con un nuevo taller la verdad que está soñado así que en el vídeo de hoy vamos a darle un tour por el taller vamos a mostrarles todas las motos vamos a aplicar el nuevo proyecto bueno los nuevos proyectos tengo otra que van a tener para el canal así que acompáñenme que este va a ser un vídeo muy copado bueno antes de comenzar les quería dar mi explicación del por qué no subo tantos vídeos primero y principal mi computadora anda para los gt perdón la palabra pero anda muy mal lo segundo es que no me da el tiempo estoy todo el tiempo creando contenido para instagram son me cerraron la cuenta personal tuve que volver a hacer otra así que si me quieren seguir les voy a dejar el link en la descripción ya que me cerraron una cuenta con 156 mil seguidores bueno ahí estoy comenzando de nuevo a recuperar toda la cantidad de seguidores que tenía realmente muy agradecido con ustedes ya que estoy casi en los 60.000 en menos de dos semanas y ahora voy a ver cuánta gente empieza a seguir después de este vídeo espero que sean muchos y ahora vamos con lo que todos quieren ver el nuevo taller de iván cuelga el nuevo taller de student argentino mi página de instagram que llegó a ser la más grande argentina que también me la cerraron y estoy empezando todo de modo a nadie murió por empezar de cero es una pregunta que mucha gente me hace como te sentí ya perdiendo seis cuentas un argentino con 420 mil seguidores y la mía personal que le dije hace un rato que tenía 156 mil a dos cuentas ya están eliminadas completamente de la plataforma así que no tiene solución si no tiene solución al peo me voy a estar poniendo mal porque no tiene solución si tiene solución tampoco me voy a poner mal porque tiene igual todo esto surge por el tema de los sorteos saben seguramente la gente que ya me sigue en instagram sabrá que ya hice más de 25 sorteos de motos entregamos motos en todo el país entre esas motos hubo tornado cv 300 twister ktm duke 390 xr de 300 xtz 250 xtz 250 abs onda us 0 kilómetros onda falcon onda pop onda glh 150 onda cg titan 150 onda crf 230 y amaja tenereo 50 pero así seguramente hay muchísimos motos que me estoy olvidando pero pueden ir a ver a la página web es un argentino que ahí van a encontrar todas las fotos con los ganadores y también pueden encontrar sus instagram así poder ver ver corroborar que se entregó la moto y que siguen teniendo la moto en su poder para el que esté interesado actualmente tenemos uno en curso ganador va a poder elegir entre esta tornado 2023 0 kilómetros con todas las modificaciones que se le va a hacer ahora ahora le voy a mostrar esta onda cv 300 twister nueva 0 kilómetros modelo 2023 esta nave ni una vuelta le di prácticamente estuvo guardada todo el tiempo acá sumidamente lo que tienen que hacer para participar por esta moto o aquella es comprar la calco digital de stung argentino 1 que cuesta 2100 pesos y ya participan automáticamente por estos dos premios en el próximo vídeo vamos a hacer una excepción y vamos a dar un review de la moto vamos a dar una vuelta y ha hecho un vídeo completo de un review a una onda twister también en color rojo se fue para mal en tuyo la retiró creo que hace una semana el chico dejar una foto y para que vean la felicidad que tenía así que para el que le interese tenemos esto en curso a entrar en mi página web comprar su calco digital y ya están participando automáticamente en el sorteo de estas dos motos empezamos con el tour por el garage de stung argentino bueno primero y principal les voy a mostrar cómo me entregaron esto mude de casa y esto vendría a ser el quincho de la casa como ven acá tiene una parrilla todo para hacer el asado está rojo durmiendo ahí así fue como me entregaron el lugar estaba completamente vacío sin el piso sin luces sin nada lo primero que puse fue esta mesa de taller que la tenía pedido como hace dos meses y tenía guardada y en mi casa con tablero para herramientas 10 cajones tiene todo para guardar lo que quieras cosas como por ejemplo la funda de la moto espejitos en el tablero tengo la placa de youtube que queda una bomba lanzar espuma en la hidro la copa en la cual fue sponsor no y ahora es llaves tornilladora eléctrica en comprarse un tiempito un manubrio wheels que es para esta tornado tengo las llaves de las motos que faltan un par los tubos más tubos más herramientas es un poquito básico lo que tengo con todo lo que tengo acá ya me es suficiente para las cosas que hago no otra copa y otra copa acá la patente del trailer una corona de la duque 390 tengo el logo es un argentino el kit 293 para tornado un escape protor power core 4 funda para el asiento luces led trato de tener lo más ordenado posible igualmente tampoco es que tengo muchas cosas ya que es un taller personal no está abierto al público es únicamente para mi uso para mis vídeos para mis motos acá tengo mis cascos un agb blade abierto un agb si no me equivoco es el k3 del muñeco de nieve está muy bueno mi casco preferido agb y también pero este es el misano creo que no tiene nadie acá o sea hay en réplicas que es como este acá ven por ejemplo este es una réplica y este es el casco original tiene bastante diferencia falta un agb k3 en negro mate que lo tengo guardado en mi pieza tengo con los portacascos bueno ahora lo más esperado voy a mostrar las motos en bueno la primera que está acá esta onda tornado modelo 2023 que ya hable de ella también está se ve twister 300 que también ya hable después acá tenemos la famosa yamaha xt 660 esta yamaha xt 660 es una de la moto de mis sueños yo creo que es la que más me gusta de todas las que están acá tengo otras motos obviamente que me gustan pero todavía no llegué a tenerlas este es uno de mis mejores logros hay muy poquitas en argentina capaz que en otro país es un poquito más común acá hay muy poquitas ingresaron creo que hasta el 2010 el 8 está en muy buen estado y creo que es la única en argentina en este color seguimos con otra moto icónica del canal esta ktm duke 390 que está armada hasta las bolas ya hice un vídeo explicando todo sobre esta moto así que pueden ir a verlo en mi canal tiene escape tiene el cuerpo de inyección trabajado tiene una banda de cosas más y 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 seguimos con este xr 300 pero antes le quería mostrar que ya estuve avanzando un poquito con el proyecto del tornado bueno ahora está así está con escape completo a luz led acá atrás aquí los guiños le puse un manurio wheels que es el que estaba colgado ahí todavía falta poner el kit 293 el carbo pintarle los aros en negro así que ya saben si quieren ver el tema de la transformación de esa moto para mí bueno acá la moví un poquito para que la vea mejor esta es mi preferida para tirar willy es la moto de las maniobras miren miren lo que está el guardabarros de atrás está prácticamente todo comido y bueno las modificaciones que se le hizo a esta moto fueron primero el principal el escape tiene un proctor power core 4 que es de tornado y la única modificación que le tuve que hacer para que le ande es mandar a fabricar la sonda landa que ven ahí se le modifica un poquito acá para que en la brida y ya le va prácticamente como si fuese para él también le puse las defensas que le dan un tono muy agresivo a la moto miren cómo se ve de frente que son de marca this race le agrega estas dos lupitas que son para que alumbre más a también le puse el led en blanco ahí adelante pero acá trae otro modo que es para que quede parpadeando la luz tiene elevadores marca wirst es un par de detalles que le hice en tornasolado las calcos de acá queda muy linda también de ppf en esta parte y en esta parte del tanque esta es una de mis preferidas con muy cómoda para andar en el día a día prácticamente para usarlo todos los días ah 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 seguimos con estas tres son la way si se dieron cuenta al principio del vídeo habían cuatro motos falta una roja que estaba acá que esa la entregamos hoy a un ganador que tuvo un par de inconvenientes para venir a buscarla vamos a hacer la entrega así que acá falta una y bueno empezamos esta roja es para la venta esta negra es de mi novia que está usada tiene 473 kilómetros que tiene un poquito de barba pues tenemos esta que también es para vender en cada una de mis preferidas la ondita no esta moto me compré porque me gusta demasiado no se vende ni nada es así que no pregunten en los comentarios no para el que no conoce la moto es una onda pop de 100 centímetros cúbicos bueno en realidad son 97 prácticamente una 110 pero que tiene embrague que eso es lo que me gusta que se puede jugar muchísimo con la moto ya que tiene embrague tienen los espejitos rebatibles por ahí como que le cuesta un poquito arrancar miren lo que está muy bien cuidada para para los años que tiene modelo 2009 pero se patentó en el 2021 ah y bueno este es mi garaje ya vieron todas las motos les voy a comentar un poquito la parte del piso las luces y todas las cosas que estoy agregando seguramente muchos estarán preguntando el tema del piso este es un piso de plástico encastrable que viene en cuadraditos de 4x4 ahí vas encastrando uno por uno y ahí puedes armar la forma los colores que vos quieras voy a llevarme un grado ahí que es para poner la moto en el medio y sacar la foto ahí y de este lado hice una s está en argentino por suerte también acá tengo baño tengo la parrita para lanzado un lugar donde tengo mis plantas y tengo el depósito bueno acá en el depósito tengo cosas que le saca la moto que se lleva guardabarros el escape del tornado tengo una cubierta que tengo guardada para el xr 300 tengo las luces que faltan poner está un poquito desordenado el depósito pero bueno es lo que hay seguramente después de terminar el vídeo me pongo a ordenar un poco tema iluminación miren cómo se ve esto es de noche y es prácticamente la calidad del vídeo es impresionante se ve muy bien todo lo que puse fueron estos plafones de 48 watts que hay en total 12 hay 3 acá 3 acá serían 6 y 6 más ahí siempre quise armar un lugar así que tenga muy buena iluminación así poder grabar a cualquier hora no importa sea de noche sea de día esté lloviendo con esta iluminación me sobra pero igualmente quiero poner un par de cosas más que ahora les voy a mostrar seguramente ponga luces ahí y ahí en el costado porque la iluminación da únicamente arriba y por ahí falta un poquito también que en la parte de los costados desde que empecé con los vídeos de la mini moto el xz 125 blanco el 250 rojo siempre siempre soñé con tener un buen lugar iluminado para poder grabar mis vídeos a la hora que quiera así que bueno esto es un sueño cumplido para mí esto también es gracias a ustedes que siempre me dan el apoyo en los vídeos en instagram en todos lados quiero que me digan en los comentarios qué próximo vídeo quieren que haga probando alguna moto quieren que pruebe el 390 de xr 300 660 podemos hacer el review se ve twitter 300 tenemos el proyecto también que está allá tenemos esta tenemos toda la moto para probar así que nada espero que les haya gustado este vídeo vemos el próximo